Y también decenas de conductores del movimiento choferil del transporte exigieron al director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre entregarle la tarjeta de bono gas. Alfredo Pulinario, presidente de la entidad, aseguró que más del 50% de los 20.000 choferes que hay a nivel nacional no tienen ese beneficio. Hemos sometido un listado con todos aquellos choferes que no la tienen y dicen que se la van a poner. Pero pasan días, pasan meses, pasan años y el chofer sacrificándose, cargando el pasaje barato. Los conductores del transporte público advirtieron que tienen mucho tiempo esperando y si no le entregan las tarjetas se verán en la necesidad de protestar.